Están moviendo y descolocando la defensa del Madrid. Atención al lanzamiento, pues si antes Koeman era una posibilidad para el Barcelona, ahora Prosineski lo es para el Madrid. Y el gol de Prosineski. El gol de Prosineski en el lanzamiento directo a los 19 minutos. El gol de Prosineski que ha clavado en la posición a la que no pudo llegar Zubizarreta el primer gol para el Madrid. Ahí vamos a ver el lanzamiento de Prosineski, como salva la barrera y el balón al que no llega Zubizarreta.